El Vaticano es uno de los lugares más santos del mundo. Sin embargo, algunos de sus miembros son una excepción a la santidad. El Vaticano antes era un lugar de alegría y amor, donde no existía nada malo, hasta que un día la sociedad católica de obispos, cardenales y papas se empezaron a juntar con los mazones. Los mazones hicieron viciosos de un juego llamado la Ouija. La Ouija es un juego esotérico que puede responder preguntas del futuro, presente y pasado, con una precisión extraordinaria y que proporciona un vínculo entre lo conocido, lo desconocido, lo material y lo inmaterial. Para jugar la Ouija es fácil, en medio del tablero hay un puntero móvil donde los jugadores deben hacer una pregunta, la cual será respondida por medio del puntero, la cual indicará si la respuesta es un sí o un no. El caso es que la Ouija también sirve para contactar con espíritus de todo tipo. Y en este juego hay reglas que no se deben romper. Por ejemplo, nunca debes de jugar a solas, ya que mínimo deben ser dos personas. Nunca se debe jugar en cementerios o iglesias. También nunca debes permitir que los espíritus te tiren el cursor del tablero, ya que si esto pasa, es muy probable que suceda una posesión. En fin, son más reglas. El caso es que todas estas reglas fueron rotas por los curas y sacerdotes en aquel tiempo. Jugaron a la Ouija con los mazones y por culpa de estos se metieron espíritus demoníacos. Todavía se recuerda aquella noche. Se podían ver en los pasillos del Vaticano a demonios rojos paseándose por todo el Vaticano, atacando y poseyendo a los padres. Pero esto fue una conspiración de los mazones para corromper la iglesia y tomar el control de la religión que domina el mundo. Y entonces, un grupo de espíritus, conocidos como los Illuminatis, poseyeron los cuerpos de los cardenales y obispos y altos mandos de la iglesia católica. Desde entonces, este grupo poseído por demonios se hacen llamar los Illuminatis y controlan el mundo. Hace mucho que pasó eso. El caso es que en pleno 2024, el Papa Francisco es practicante de la Ouija, ya que una de las reglas establecidas por la religión del Vaticano es que sus papas deben practicar la Ouija. En estos momentos, el Papa Francisco está siendo controlado por demonios. Por eso a veces dice que Jesús fue un perdedor y comenta otras blasfemias como que Dios no existe. Sin duda no queda más que rezar por el Papa Francisco. Y no hablo de rezar de una manera robótica, sino de rezar desde el corazón y genuinamente de una manera real, porque los Illuminatis son demonios del infierno y tienen controlado al mundo y al Papa. Pero hoy en día, el Vaticano es todo menos una sede santa, porque ahí pasan las peores cosas de la humanidad.